Amanecimos doblados, nos quitaron el dinero Y ahora pensamos, ¿cómo haremos todo esto? Se acabaron los boletos, ya no hay vuelos a Argentina Solo nos queda el expreso de venado tuerto Experimentamos manías, descubrimos el infierno Resucitamos fantasmas, solo aquí en venado tuerto Divisamos nuestro destino, si me lanzan a los perros Solo quedan prisas y broncas, por aquí en venado tuerto Llevan seis días viajando, afilando el sufrimiento Hay unos pasos que se acercan, son del viento Bájense ya de mi auto, y que exploten si me muero Volando bajo, para ver si me detecto Experimentamos manías, descubrimos el infierno Resucitamos fantasmas, solo aquí en venado tuerto Divisamos nuestro destino, si me lanzan a los perros Solo quedan prisas y broncas, por aquí en venado tuerto Solo quedan prisas y broncas, por aquí en venado tuerto Experimentamos manías, descubrimos el infierno Resucitamos fantasmas, solo aquí en venado tuerto Divisamos nuestro destino, si me lanzan a los perros Solo quedan prisas y broncas, por aquí Fiesta, la más romántica cuerda Fiesta, el inconsciente conecta Fiesta, la más romántica cuerda Fiesta, el inconsciente conecta Caballeros, he conocido a este amable señor Que nos ha regalado estos caramelos Oh, excelente, justo a tiempo para acompañar el té ¡Acción! ¡Acción! ¡Hoy, huy, huy, huy!